Ella se acercó, y poco a poco fue a mi lado Y me comentó que quería estar conmigo un rato Dale, báinalo, muévete a ritmo, me revelate Estás viajando, estás gozando Dale, báinalo, muévete a ritmo, me revelate Estás viajando, estás gozando Dale, baila conmigo, guayau, rusao, sudau Que tienes rechizado Ay, muévelo, muévelo del agua a la uve Estoy sintiéndote, yo te pido lo mismo No vayas a temer, estoy sintiéndote Yo te pido acción, tú me das calor Suta en la piel, te olvida el temor Dale, vente, córreme la mente Yo te pido acción, tú me das calor Suta en la piel, te olvida el temor Dale, vente, córreme la mente Dale, báinalo, muévete a ritmo, me revelate Estás viajando, estás gozando Dale, báinalo, muévete a ritmo, me revelate Estás viajando, estás gozando Yo te pido acción, te embocador, sudor, satisfacción Entremos en calor, alborótate Ven, refélate Estás pidiéndome que yo te dé Hago lo mismo Ven, entrégate Descontrólate Yo me la llevé, me la besé En un rincón, córreme la toqué Y le dije, córreme la mente Ella se acercó, poco a poco fue a mi lado Y me comentó, que quería estar conmigo un rato Dale, báinalo, muévete a ritmo, me revelate Estás viajando, estás gozando Dale, báinalo, muévete a ritmo, me revelate Estás viajando, estás gozando Dale bailar conmigo 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 Yeah DL The Mixtape De Real Pauta Más Criado Top Sign The Mixtape, Real Pauta DL DL